Sí, cómo no, saludos, buenas noches. Estamos aquí para hablar de un hecho, lo acaba de comentar Giselle, un hecho que la mayor parte del pueblo en este país desconoce. Sin embargo, mientras la mayor parte del pueblo desconoce, lo que ocurrió en las redes sociales está escalando y escala y escala a toda velocidad para convertirlo en ese nuevo detonante, en ese motivo que permita un estallido social en Cuba. Vamos a pensar, hoy es 27 de enero. Hoy se cumplen exactamente dos meses de que un grupo de jóvenes se concentraran, recuerdan, en las afueras del Ministerio de Cultura. Ellos solicitaban un diálogo. Muchos fueron con una idea, el diálogo. Otros se sumaron con claras intenciones, aquí lo hemos dicho, de provocar, de provocar a las autoridades. Hubo quien además trató de organizar a esos jóvenes, de seducirlos con una agenda que tenía claros fines políticos, que se mezclaron, se confundieron con los propósitos artísticos. Después de aquella noche del 27 de noviembre, se ha tratado de fabricar toda una construcción. Es como una construcción, digamos simbólica, llena de símbolos, que asocien lo que pasó aquel día como una especie de chispa, una chispa detonante contra la institucionalidad en nuestro país y un poco más, es muy claro que es contra la revolución. Esa es la historia, dos meses. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó hoy, cuando se cumplen dos meses de aquel día? Como parte de los acuerdos, estaba previsto que al mediodía de esta jornada se iba a reunir el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, con tres artistas. Esos tres en representación del grupo del que estaba aquel 27 de noviembre. ¿Y qué pasó? Bueno, que no fueron tres, fueron más. Y que además, lo llamaron por teléfono, lo llamaron a su celular, y sin su consentimiento, para empezar, pusieron esa llamada en altavoz y la transmitieron por internet, ellos mismos. ¿Usted quiere ver? Vamos a ver cómo fue esta transmisión donde llamaban al viceministro. Escuchemos. Yo estoy terminando, yo estoy terminando la reunión. No pueden ir a tomarse un café o, perdona que te sugieres. Vamos a cerrarlo, vamos a cerrarlo, sí. Se sientan ahí en el portal. Pantate al otro lado de la cerca. Estamos del lado, pero del lado del Consejo de Artes Escénicas o del lado de la entrada del Ministerio, lo esperamos. No, no, en el Consejo, en el Consejo, yo no te lo dije. Ya, sí, 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 sí. ¿Dónde están ahora? ¿En qué lugar están? ¿En dos o en cuatro? En dos, pero vamos para cuatro, no se preocupa. ¿Den la vuelta? ¿Están ustedes tres, no? No, somos un poquitico más porque, en fin, estábamos hace... No, pero yo me voy a reunir con ustedes tres, Solvés. Pero el Junior no está aquí, puede ser otra persona. ¿Qué? Junior no pudo llegar a tiempo, tenía unos trabajos que hacer. ¿Quién? Junior. No, pero ¿qué persona? Camila y yo, y otra persona que puede ser... Carolina, o Julio. Sí, es que estábamos haciendo algunas otras cosas por aquí. A ver, Solvés, yo necesito calizarme, yo no puedo hacer las cosas de esa manera. Yo le ruego, por favor, que se dispensen, se vayan y se tomen un café y a las doce del día estén aquí en el Consejo, tú y Camila. A las doce del día que estén aquí en el Consejo, tú y Camila, cuando yo estoy en medio de la reunión, yo no lo voy a interrumpir para ver un grupo de personas que además no fue lo que acotamos. Ok, a las doce del día estamos ahí. A las doce del día iban a estar. Eso fue lo que dijeron. Primero, ¿a quién se le ocurre que es éticamente apropiado llamar a una persona, poner a esa persona en altavoz para que lo escuchen otros que están alrededor, sin decírselo, sin aclararlo, y por si fuera poco, transmitir esa llamada en vivo a través de internet? Pero bien, el viceministro afirmó que estaría con ellos a las doce, pero él afirmó que estaría a las doce no porque estuvieran ahí afuera del ministerio, sino porque ya eso estaba acordado, ustedes lo escucharon, estaba acordado desde antes. Pero ya ustedes vieron que no fueron tres personas y que la idea no era reunirse con él. El propósito era mantenerse en las afueras del Ministerio de Cultura y comenzar a crear una convocatoria para que fueran más y más como aquel 27 de noviembre, que hoy se cumplen dos meses. Nosotros fuimos al ministerio, le dijimos al viceministro Rojas, cuéntenos los hechos, díganos qué fue lo que ocurrió. Esto nos dijo. Vamos a ver, adelante. He pactado hoy una reunión, hoy en la mañana, con tres personas que, digamos, han sido designadas, escogidas, no sé cómo decirlo, seleccionadas como voceros de este grupo muy pequeño y muy provocador. Y entonces me dirigí a ese grupo de personas aquí mismo en la calle 2, donde estamos, muy cerca de acá. Les pedí amablemente que se retiraran. Les aludí, aludí, lo han puesto ellos mismos en las redes, a lo riesgoso que es hoy estar en la calle, estar cerca unos de otros. No me hicieron el menor caso. Me dijeron cosas insolentes. Ante la insistencia en mantener esa actitud, entonces le propusimos entrar al ministerio. A pesar de que, repito, su actitud era muy provocadora. Tampoco, tampoco tuvieron disposición. Siguieron desafiando, provocando, diciendo cosas realmente muy desagradables, en una actitud que claramente desafía cualquier orden. Nosotros teníamos... Él habla de límites, de orden. Quieren ver qué nos dice la constitución sobre eso. Por cierto, alude también a la libertad de expresión. Aluden los muchachos una y otra vez, los artistas. Claro, no están diciendo nada, no están descubriendo el agua fría. Todos tenemos ese derecho que cada uno debe exigirlo. Claro que es verdad y que el Estado debe garantizar la libertad de expresión. Claro, miren, vamos a verlo. Artículo 54. Constitución de la República de Cuba. Está bien claro en ella. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, de conciencia y de expresión. Está en la constitución, en la que aprobamos la mayoría de los cubanos. Ah, pero los derechos tienen límites y están también allí, en la misma constitución. El artículo 45 hemos hablado una y otra vez. ¿Dónde están esos límites? En los derechos de los demás, en la seguridad colectiva, en el bienestar general, el respeto al orden público. Piensa en estos términos y escuche lo que decía el viceministro hace un momento a la constitución y a las leyes. ¿Cuáles serían esos límites? El viceministro pidió una y otra vez que entraran, que dialogaran y la provocación, lo que fue buscando, que se caldearan los ánimos. Salió el ministro, ahora lo veíamos, salió el ministro. Uno de los presentes lo grababa con el celular, muy cerca de su cara, de su rostro, y ahora lo que circula es la supuesta golpiza del ministro a un joven artista. Alexis Triana es el director de comunicación del Ministerio de Cultura. Está con nosotros. Triana, ahora... Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Ahora, la noticia que busca dar la vuelta al mundo, y obviamente cómo ver, es la respuesta del ministro ante estos hechos. ¿Cómo usted lo ve? A mí me gustaría que rodaras unas imágenes más del viceministro Fernando Rojas. Me gustaría empezar por ahí mi explicación. Para que veas su insistencia, fueron más de tres veces. Fue, además, reiterativo en la idea de que las puertas del Ministerio de Cultura estaban abiertas. En el 27 de noviembre lo que se criticaba, lo que se decía, era que el ministro no quería recibir a nadie. Y aquí, si podemos rodar las imágenes, Humberto, tú vas a ver a Fernando Rojas insistiendo, hablando, no hay ninguna agresividad, hay una solicitud y una insistencia de que las puertas estén abiertas. ¿Verdad? No hay ningún otro tipo de elemento que no sea oca. Pase, adelante, los esperamos. ¿Vamos a escuchar? Pasen, siéntense. Es decir, como ves, pensamos incluso en algún momento que sí, que iban a pasar, y sin embargo la decisión era que no hubiera diablo. Te quiero insistir en ello, porque si no, como ves, hay un funcionario público de una alta investidura, viceministro, que está convocando, ofreciendo que se entra al Ministerio de Cultura. Pero ya no a los tres que estaba previsto. Ya se dio a que entraran todos los que estaban. Así es. Si querían entrar todos, que estuvieran, que entraran. Pero, ¿de qué se trata? Que evidentemente, si tú no entras, y tú lo que me estás es continuamente enfocando con celulares que tienen datos y que están transmitiendo por esos medios que tú has denunciado aquí, que seguimos diciendo en todas partes que es dinero de una potencia extranjera empleada para tratar de subvertir nuestro orden estatal, pues, ¿cómo tú puedes reaccionar? Yo creo que de lo que se trata es que veas la coincidencia en que el día que hemos otra vez decidido que continúe el diálogo, que el diálogo no se detiene. Ayer, por cierto, había uno muy interesante que el Pabellón Cuba me lo estaba comentando, Jorge Enrique Caballero, el actor, diciendo cómo habían estado discutiendo entre teatristas los problemas del teatro. En el momento que el Ministerio de Cultura está debatiendo cómo le va a pagar a los músicos, cómo este Estado va a seguir sacando una subvención para más de 40 mil músicos y artistas escénicos, en el momento que el debate es qué vamos a hacer con el universo audiovisual o con el artista plástico que es independiente y no tenemos manera de protegerlo en estas circunstancias. El día del mayor pico epidémico que hemos tenido y el día del 27 de enero otra vez se arma esta provocación contrarrevolucionaria que yo no puedo dejar de llamarla así, porque fíjate, más de la mitad de los presentes eran periodistas de estos medios. Estamos hablando de ADN, estamos hablando de, bueno, en fin, los diarios de Cuba. Y hay una intencionalidad, ¿por qué? ¿Por qué eligieron a la misma hora? Es que cómo se enteraron incluso a que a esa misma hora iba a ocurrir ese encuentro. Y yo creo que son preguntas, ¿a quién no le interesa que haya diálogo? Y yo quiero hablarte de eso porque hoy efectivamente lo que estamos viendo es la punta del iceberg, es la supuesta violencia y no la respuesta a una violencia. Te están asediando una sede estatal, están continuamente enfocándote con esos celulares pagados, estás asistiendo a una provocación que está escalada, vamos desde el Ministerio de Cultura a publicar todos los mensajes en la noche de ayer, buscando continuamente crear una circunstancia. Y cuando llegue este momento, pues, de pronto el acusador es tú. Claro. Vamos a ver el video que está, uno de los videos que está circulando de esa supuesta golpiza. Me parece muy importante porque ahora de pronto se dice que el ministro golpeó a una mujer, es lo primero que se dio. Miren, este es nuestro famoso Michael, recuerden, el de la invasión, el de los términos, el de que ha creado términos en la lengua española, estaba ahí también. Está diciendo que nosotros tenemos pistolas en el Ministerio de Cultura. Ahí está, ahí está el momento. Ahí está la mano del ministro. Y lo que le hacen es ponerle, como tú ves, un celular en la cara, un celular, y efectivamente el ministro decide quitarle el celular, porque no puede ser que sin tu consentimiento yo esté de acuerdo en estarlo firmando. Pero un hecho es quitarte un celular. Bueno, sí, vamos a reiterar eso. Y yo te decía una cosa, es que yo efectivamente te quito un celular y tú me acusas de que estoy haciendo algo indebido, pero eso sigue ocultando lo indebido que es que cuando yo vengo a darte la mano, tú lo que hagas es el mismo guión de un show. Es como un reality show. Todo esto no es más una vez, una vez más, elegir este Ministerio de Cultura, donde estamos interesados y necesitados de discutir los problemas que tiene la cultura, para otra vez acorralar a sus dirigentes, asediar su sede, y crear, como tú dices, otra circunstancia. Javier Gómez Sánchez, lo has leído. En varias oportunidades en las redes sociales hemos traído sus comentarios. Ha dicho lo siguiente, y yo quiero terminar este segmento del Noticiero Estelar con parte de lo que dice. En lo primero que tenemos que estar claros, véanlo ustedes, los revolucionarios, en este momento, es darnos cuenta que la primera y principal agresión, la principal violencia, es la de asediar una institución. Es la de crear un estado de asedio a las personas que trabajan en ella. Es la de negarse a entendimiento alguno. Es la de utilizar celulares y redes sociales para movilizar a más personas para que lo hagan. Es manipular mediáticamente a las personas. Es recibir dinero para hacerlo de los mismos que nos tienen bloqueados. Así es. Y una vez ahí, crear el peor ambiente posible. Provocar lo más posible hasta lograr una reacción que puedan utilizar. Lo que acabas de comentar, Alexis. Y es lo que están haciendo. Por eso es que tenemos que estar muy claros los revolucionarios ahora mismo, los de la cultura y todos, saber que lo que la contrarrevolución quiere en este minuto es que no se vea la principal violencia. Y nos pongamos a juzgar a los revolucionarios, a estos que hemos visto, a los asediados bajo las provocaciones en vez de apoyarlos. A los que han hecho todo lo humanamente y diplomático posible todo este tiempo. Los apoyo como revolucionarios, ese es nuestro llamamiento. Como colega, como gestor cultural, como artista y cubano digno, como compañero de ideología, de circunstancias históricas y de partido. Y no los juzgo, ni por un minuto, porque yo mismo no sabría cómo hubiese actuado ante un provocador que me mete un celular en la cara. Quedarnos en los videos de la contrarrevolución. Por eso los pusimos aquí, porque no existe miedo en mostrar el video. Porque son de ellos mismos. Ellos mismos los filmaron. Quedarnos en los videos de la contrarrevolución es hacer lo que la contrarrevolución quiere. Que dimitan los que dirigen Cibercuba, Periodismo de Barrio, El Estornudo, 14 y medio, ADN, ONCuba. Esos son los que tienen que renunciar a sus propósitos y a esos empujes, manipulaciones y provocaciones. Y no ir a forzar una y otra vez nuestro Ministerio de Cultura y las personas que trabajan en él. Van al Mincul porque es el lugar más fácil a donde llevar sus intenciones. Pues, termina Javier, ya no lo es. Claro que no. Esa es la principal claridad de este momento. Nuestro Martí hoy no es solo el que cultiva la rosa blanca, sino el que cayó en dos ríos. Y por eso es que quiero reiterarte que los trabajadores del Ministerio de Cultura decidieron tomar la CAE. Y lo haremos una y otra vez, Humberto. Porque hay que cuidar este país. Hay que defender este país. Y hay que, sobre todo, defender el derecho a dialogar en un clima de respeto y rigor. Y no de estos showsitos ridículos mediáticos. No lo hemos dicho todo. Esta noche, después de la novela, el programa Hacemos Cuba brindará nuevos elementos que permitan entender que se trata exactamente de lo que hemos dicho. De una provocación. Espero después de la novela. Es muy importante que usted, entre tantas tareas de la vida cotidiana, tantos retos que tenemos por delante, comprenda muy bien que no se trata de hechos aislados o espontáneos. Buenas noches.